Con casco, casco, que le puede para Nacho, visitado, para Nacho, ahí está, gol, borré, gol, Suárez, 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 gol, 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 de River, Suárez, después del centro, en el origen de la jugada de Nacho, el riquazo, y otra vez Nacho, por el toque en el primer palo del cordobés de la falda, esos bostines celestes, iguales, a los de Borré, que confundían al relator, pero, en orejas, Suárez, el cordobés, Suárez, el enorme delantero que tiene River, marca el segundo gol, a los 19 minutos del segundo tiempo, los de arriba, orgullosamente somos gallinas, y no nos pueden alcanzar, River, dos estudiantes de la Plata Cero.